Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante, 100 días de perfumación y frescura. Productos frescos de la Chacra para las mesas de fin de año en la capital departamental ofrecen productores de Nueva Alborada. Entonces, yo creo que la ciudadanía, pero la encarnación no puede, hasta ahora, pues ya. Yo siempre tengo agua, porque la producto de Pehuango siempre es diferente, porque es fresco. Sí, aldea nosotros preparamos, por otro pecu, por otro manteca, todos son aldeas. El choclo también, así nosotros llegamos acá y empezamos a desgranar. Lo que estoy, lo cargaron, lo que estoy. Este cliente es el producto de la huericota, el curero O, la huericota quesú, la huericota harina de maíz cocinado, casero, de primera calidad. La huericota gina, choclo y puajú, aveí, la huericota gallina casero, huevo casero, todo de un poco la huericota. La huericota, 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 la huericota. Porque la huericota y la huericota producen jamás con gina. bien surtidos, manzana, piña, melón, mango naranja, banana productos frescos, limón, mía, mandio, y luego todo de nuevo lo hará, mandioca, ya mandioca, ya mandiocajuma y ya coño uarema, entonces la asado de un maravón y ya, oima porque juzgo, no? ahí, pues a jugar, o pues la, ayer, ¿estás? ¿Hasta cuándo van a estar la camarilla? hasta el 24 24 medio día voy a estar si hasta que termine mi producto depende de mi abuelo ese cliente queremos dependerlo y botamos a boya y voy a estar esperando a ellos productos fuera porque si os costa y tres difíciles como cosequía mi abreno se ve hasta el próximo 24 de diciembre no es el mediodía estarán atendiendo en la esquina de lomas valentina y avenida caballero productos frescos que los mismos a diario traen a ofrecer a toda la ciudadanía en carnacena